En la noche del pasado sábado se conoció la información de que dentro del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vistal Valle en esta ciudad, personas aún sin identificar lanzaron una bomba lacrimógena, lo que dio paso a la suposición de un intento de fuga, como lo explica el Procurador General de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, Amado José Rosa. En ese momento se estaba produciendo el cambio de posta, o sea, el cambio de vigilancia por área, por zona, dentro del recinto. Eso quiere decir que los que se iban, que ya habían terminado su turno, y los que entraban estaban ahí. Cuando se produce el estallido, todo el mundo sale para indagar de dónde viene, cuál es el origen y qué está pasando. Y realmente no se tiene en concreto la información de que fuera un intento de fuga, pero lo más lógico pensar es que se intentó crear un estado de conclusión con la finalidad de producir un intento de fuga. José Rosa dijo que el hecho continúa en investigación para identificar a los responsables dentro y fuera del centro. El incidente reveló la deficiencia de vigilancia en cuanto a Cámara de Seguridad se refiere. No, el centro no tiene Cámara, ese centro, hay otros centros que sí la tienen. Hasta donde tengo entendido, no tienen Cámara de Seguridad. En torno a la denuncia hecha por internos de deficiencia en la cantidad apropiada de alimentos, dijo esta problemática se debe a los variantes en el número de los internos, ante un presupuesto fijo para la alimentación. Ha habido un aumento, digamos desproporcionado, de prisión preventiva. Nosotros tenemos actualmente un 67% de presos preventivos aproximadamente. Poquito más, poquito menos, pero por ahí andamos. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.